¡Suscríbete al canal! Están guay, pero tampoco son nada del otro mundo Pero bueno, están bien, así que los he puesto Y bueno, como veis tengo todo esto Pues ya con todo llegando Hasta donde puedo llegar, pero estos no sé dónde se cogen Y los necesito para seguir avanzando Vale Y me habéis dicho también Que al tener ya todas las cartas Que me acerque aquí, que a lo mejor pasa algo Vale Así que vamos a ver si es verdad Vamos a echar un vistazo a la puerta principal Ya le he echado un vistazo ¿Se refirían a esa? Vale, en esa puerta no es A ver, ¿qué pasa? Pues sí No No pasa nada, yo creo O sea, dejadme en los comentarios si hay que hacer algo más Pero ya me he acercado a las dos puertas Y en ninguna me dicen nada Qué desilusión Bueno, no pasa nada Vamos a A los mundos Habéis dicho que no solo hay una misión en cada mundo Que hay varias, hay tres Y que son las mismas personas las que te los da Así que Vamos a ver aquí A ver si es verdad que esta mujer tiene otro recado para mí ¿No? A ver, ¿tienes otro recado para mí? Me estoy a perder una cosilla, Sora He perdido mi cuerda de asaltar Si la encuentras Eh... ¿Me la cambiarás por atracción? Venga, sí Vale ¿Y esto dónde lo encuentro? ¿La tendré ya? ¿Sí? Ah, vale O sea, que no está Tengo que buscarla, vale ¿Y dónde está? O sea, ¿tengo que luchar para conseguirla? ¿O...? Nada, este está hablando de sus cosas Parece que no tiene un tema de conversación Estoy mirando a ver si hay algo por algún suelo O algo así, yo qué sé O a lo mejor tengo que meterme en las peleas esas Que es donde he encontrado las cosas Porque no parece que vaya a haber Nada tirado por el suelo Vamos a intentar... Oye, que me mareo Ya Es que esto marea mazo O sea, esta esquina de aquí Que está bug Jeje Bueno, es que esté bug Pero es raro Se ve raro A ver Si aquí arriba, por ejemplo A ver Si me voy aquí arriba ¿Qué pasa? A ver ¿Veis? Pero aquí me dicen Aquí me dicen que ya tengo todas Las que me van a dar Vamos a ver si está aquí A lo mejor está aquí ¿Quién sabe? Está aquí la cuerda La cuerda A ver aquí ¿Qué me dicen? Si tengo todas ya ¿Tres de cinco? Pues le vamos a dar que sí, ¿no? Si me faltan cosas Vamos a conseguirlas Bueno Alerta de rivales Sal antes de 180 segundos Vale Lo haré Tranquilidad Hombre, que sí lo haré Eso es una planta Eso es un sitio De todos A ver ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí Vale ¿Ya? Abajo, ¿no? Ahí hay un bicho Y ya está Voy a intentar Tengo tiempo, ¿no? Para hacer cosas Voy a intentar buscar el bloque este Vale Y lo... Mira ahí Ahí, ahí Vale Ahí tenemos uno para unir con este Y este será para unir con este Vale Oye, ya que estoy por los uno, ¿no? Ahí, abajo Venga A ver No, tanto no A ver Ahí, perfecto Ahora ya lo rompo Y que me den cositas Vale Vamos a romper este y este Tengo tiempo de sobra O sea Solo tengo que salir Y ya Así que Hacemos así Pues ya está, ¿no? No parece que haya más bloques guays Ni nada Pues nada Yo creo que no lo hemos pasado, ¿no? Sí Perfecto Usa un comando de total Menos de... Uh Esta no creo que me la pase Ni de coña Esta no me la paso Yo ni de coña Voy a ir a 10% Es que 60 segundos es muy poco, chicos Un poco Y no Necesito más De hecho No me la voy a pasar Estoy intentando Ahí Buscar bichos Pero no encontraba ¿Sabes? De vez en cuando Hay que pulsar todo el rato Uno Cofre de estos Porque si no Aquí hay bichos Venga Que no encuentre más O sea, esto me parece Un insulto ¿Dónde está...? Me voy de aquí Vale, aquí hay una puerta Vámonos por aquí Vamos a ver si encontramos aquí más bichos Porque si no No lo voy a hacer No, no lo hago ni de coña Ya, o sea Olvídate Es que 60 segundos es muy poco, tío Y más con bichos que no me aguantan una mierda Que de golpe en golpe Buscando los bichos No puede ser A ver Nada, ¿ves? Ya se me ha acabado el tiempo Pues nada Vamos a salir Rapidito Y ya está Bueno, vamos a ver si hay algún cofre especial Porque ya que vamos a perder Cosos de estos Platines O puntos O como se llamen Vamos a ver si podemos conseguirlos De alguna otra parte Mira, ahí hay un... Ahí hay uno de estos Ahí Perfecto Nos vamos de aquí ¡Vámonos! Por aquí nada O sea, por aquí Ay, no Por aquí no se puede ir A ver Oh, aquí hay un... Se han reseteado todos, ¿verdad? Sí Estará por aquí Ahí abajo está, ¿verdad? Ahí está, la puerta Ven aquí, puerta Ya está Vale Vamos a buscar a los rivales Aquí hay uno Y ahí hay dos Vale Pues creo que tengo ya Todos menos uno Aquí está el otro Vale Perfecto Bueno, vamos a la siguiente planta Hemos conseguido lo guay Joder, tengo que ir al otro lado En serio Si yo vas a ver Es verdad que tengo tres impulsos Que ayer me desbloqueé uno, ¿vale? Ahora tengo ya tres impulsos aéreos Porque eso ya ha sido guay Mira ¿Veis? Ya se me había olvidado, la verdad Vamos para allá A ver, puedo pasear por todo el mapa Ya si quiero A ver Lo estoy matando por los puntos, ¿eh? Ay, Dios Qué plastez de personas Aquí Vamos Está aquí arriba, ¿no? Sí Aquí hay unas escaleras ¿Os he visto? ¿Os he visto de refilón? Aquí están Hola Sí, quiero salir de la planta Vamos a ver si encuentro aquí Lo que tengo que encontrar Suspenso No me digas Siguiente planta Salte Esto es fácil Vamos primero a donde tenemos que ir Y ya está ¿Dónde están las puertas? Vale Está hacia el lateral No Ahora sí Y aquí hay otro Aquí perdiendo el tiempo, ¿sabes? A ver Vámonos Vámonos A ver ¡Hala, hala! Toma, toma Se me ha laggeado pero bien, ¿eh? A ver Vale ¿Cuántos rivales son? Tres Que sea uno Venga Venga, que llegas Hola Aquí no está Vamos a ver Si por aquí Nada Ahí está Pues ya está No podemos ir ya Esto de tener Tres deslizamientos Está muy roto, ¿eh? Podemos Está ahí Está aquí la salida Así que Voy a delitar Roto matando Porque tengo tiempo No tengo tanto, ¿eh? Vámonos a salir Ya no vaya a ser Que me enrolle Y se me vaya la pieza a mí Sí, quiero salir Vámonos Me falta una planta Siguiente planta ¿Qué dices? Nada, nada No me la juego No creo que sea yo capaz de hacer esto Ni coña O sea Voy a hacer uno y da gracias Ya verás, ¿eh? Te voy a matar a 30 A ver cuántos me da tiempo a hacer Oye, que si me da tiempo Perfecto, ¿no? Pero Estoy haciendo otros ataques Porque es lo que más me sube Y no estoy haciendo casi ni No, no estoy haciendo combos Solo me he curado Nada, voy a conseguir hacer uno Y ya está Si llevo 15 Y he subido una barra Oye, ¿ya no? Nada, a verás, no me da tiempo Ni coña O sea Por muchos que sean Ah, ya me queda uno solo Nada, ¿veis? No, no se puede hacer tres ¿Dónde está el...? Oye, déjame en paz Ahí Pues salimos Y ala 16.000 Bueno, no sé yo si Tendré para comprarme Yo creo para comprarme Las otras dos cosas que me faltan Sí, habrá ¿Qué dices? 56.000 Cuerda de saltar ¿En serio no me da por eso? Necesitamos 18.000 Jope Qué putada Está aquí la cuerda de saltar, ¿eh? Pues ahora tendré que volver a hacerlo Me cago con la cuerda Lo que me va a costar La cuerda de mierda Está fácil ¿Sabes? Pero las cosas son las otras Pues nada La última no la voy a conseguir Es imposible Voy a intentar cargar Todo lo que pueda El... El combo Aunque estoy a nivel 3 ya Pero vamos a intentar salir A nivel más Pues tengo que hacer un combo Vale Aquí, aquí No lo veía Vale, ya estoy en el... A tope No Vale, voy a romper algún bloquecillo más Y nos salimos Venga Sí A ver si conseguimos los 18.000 al menos Siguiente planta Me tengo que jugar todo Un combo no detalle Menos de 60 segundos Vamos a intentar Voy a... Vamos a tope Entonces, pues claro A lo mejor es más fácil No quiero que me baje al tope Aún así me va a costar, eh No va a ser fácil esto Aún así Aunque esté a tope No me lo voy a hacer Ya veréis Para empezar No sé ni dónde hay bichos Aquí Prometida a subir el nivel Vale No sé lo que os diga Que no tengo que romper De estos Ya está Ay, Dios Bueno, así no vendría mal Subirlo para... El siguiente no es Pero si lo tengo subido Es que el último va a ser imposible De hacer ya O sea, entonces va un poco igual Porque no voy a conseguir Hacer tres comandos letales Ni por todo lo del mundo ¿Sabes? Pero bueno Vamos a intentar El siguiente lo hago Seguro ya Voy a intentar coger Todos los puntos posibles Y ya está Que luego voy a perder Un 10% de todo lo que coja Pero bueno Esto no va a dar nada Vale Vale Estoy mandando todos los bichos Que veo, eh Apuesta Aquí que no tengo tiempo Vale Vamos por aquí Vamos primero para arriba Yo creo, eh No me quería caer ¿Sabes? A ver Uh, me he caído por otro No me esperaba Que hubiese aquí Una trampa Bueno, no es una trampa Pero Como si lo fuera ¿Dónde estáis? Hola ¿Dónde estáis? ¿Bichos por aquí? Estoy mirando a ver si hay Bloques guays Detrás Pero no parece Hola, hola Muerte Ya está Vale, vale Mierda Me choqué Wey ¿Ya? Me dio cargar a 12 Con toque O algo así Eh, aquí hay bicho Me falta un rival No sé dónde coño está, eh No, tío Me caigo Pues si tonto A ver No creo que se me vaya A la tope Está aquí Estás aquí Bien Te encontré Buenos mal Mirámos ahí a donde estaba ¿Sabes? A ver Sí Vámonos O sea, antes de esto Esto lo hago fácil A ver Vale Vale Vamos por acá Vale Vale Vale, estarán por abajo Digo yo Los bichos Porque si no A ver ¿Dónde están los rivales, tío? Me faltan dos A ver Aquí Hay uno Hay uno Y creo que por aquí arriba Había otro A ver ¿Dónde está, tío? Me tengo que marchar ya Aquí Aquí, madre mía Tengo que salir ya Mierda, está arriba Corre y no me da tiempo A ver Aquí Sí Sí Vamos a salir Y el siguiente No me lo paso ni de coña Así que voy a apostar Lo menos posible Pero ya tenemos para la cuerda Han de saltar al menos Vale Es que ni de coña Aunque venga con la Esta a tope Ya me falta O sea Me va a faltar con Uno, seguro Nada, o sea Como mucho mago otro Y ni eso Porque llevo ya 14 O sea que Joder, macho Que me dejéis en paz No malo Ir muy leveado aquí Parece ser Vámonos Debería haber una poción Algo así Que te subiera Esto al tope Entonces así Podrías intentar Hacer estas misiones Pues si no Es que es imposible A ver O sea Aunque lo hubiese llevado Cargado al 100% Al tope Que solo tuviese que pegar A uno, a dos Nada Me hubiese dado tiempo A dos Como mucho Como muchísimo Sí Vámonos Sí Sé que eso es un suspensor Pero que se va a hacer Se va a ir de área de sistema Pero me voy con mi cuerda Joder, meteoros, tío Y salimos con esto ¡Hombre! Bueno, ya tenemos la cuerda De saltar al menos Vamos a Dársela Madre mía Lo que me ha costado Conseguir la puta Cuertita de saltar ¿Eh? Toma, no la pierdas más Me voy a aplastar Señora Sí, toma Tu cuerda de saltar Gracias Ya no me volveré a perder A ver si es verdad Atracción Quiero mirar Cómo va mi llave espada No, aquí no es Ángeles Aquí Le falta Todavía bastante Vale Vale, ahora que Mis entidades para mí Me enseñaron Pedirte una cosa Es hora He perdido mi abanico Joder, tío Deja de Venga Si yo trago Yo trago ¿Dónde está El abanico ahora? A ver Aquí ahora me va a aparecer algo Aquí está todo No Vamos a mirar Si está en ese ahí arriba Y si no Pues está en el En el otro lado Otra vez Ay, Dios 22 minutos llevo ya Pues no Este lo hago, eh Vamos que si lo hago A ver Joder, macho No, aquí están Todas ya, ¿no? Pues entonces Tiene que estar en este De aquí atrás Otra vez ¿Dónde está? Me perdí yo solo, ¿verdad? Sí A ver 4 y 5 No Porque el que me falta Es el Megalfulgor Ese O como se quiera llamar ¿Sabes? La puta cuerda de saltar Lo que nos ha costado, eh A ver ¿Tú sabes dónde está El abanico de esta mujer? Vale Tengo que pelear con él A lo mejor me da el abanico a él Te voy a reventar De un espadazo No sé ¿Qué pretendes? Oye, pues no le he reventado Un espadazo, eh Madre mía ¿Qué pasa, tío? Vale, venga Ya está Ay, cabrón Cosica aguanta, eh Está listo Que no puedo contigo Vale ¿No me ha gastado el abanico? Pues ya no sé dónde está el abanico, eh A lo mejor este sabe dónde está el abanico Vamos a preguntarle Hola, ¿tú has visto un abanico? No, tío Tú sigues a lo tuyo Pues nada Abanico ¿Dónde estás? Ah, no puedo pasar por aquí Gracias Ah, pues sí Lo tenía ya Vale, pues nada Lo vas a dejar por aquí Le hemos devuelto la cuerda Y el abanico Así que Nos faltaría uno de ahí Pero que no voy a poder conseguir Así que Vamos a pasar de él un poco Así que nada Espero os haya gustado muchísimo Este video De las de favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4 clics Y me haces feliz Y para cualquier sugerencia Me dejéis los comentarios O en el Twitter Que dejo la descripción Como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Chau Adiós Pene